El deporte en el Valle del Cabuca siempre es relevante. Aquí les presentamos un panorama deportivo de qué ha ocurrido durante esta última semana de abril. El velódromo Alciles Nieto Patiño está en remodelaciones importantes para recibir los Juegos Panamericanos Juveniles que se llevarán a cabo el 9 de septiembre al 19 del 2021. Con una inversión de 560 millones se le hace mantenimiento al escenario y cambio de luminarias a luces LED. La medallista dorada nacional de atletismo María Luceli Murillo es la nueva monitora de atletismo de Pradera Valle. Pertenece a los semillores deportivos que beneficia a los jóvenes deportistas que se quieren superar en el deporte valle caucano. El Valle del Cauca tiene muchos deportistas en varias disciplinas y en canotaje los deportistas Sergio Díaz y Daniel Pacheco se preparan para buscar un puesto en la clasificación olímpica de este deporte e ir al mundial que se llevará a cabo en Barnabú, Rusia. La meta de estos deportistas son los Juegos Olímpicos Tokio. El tenista Nicolás Mejía tuvo una muy buena semana en el Challenger Salinas, donde quedó su campeón y alcanzó su mejor ranking. El colombiano en la final mostró un nivel óptimo donde casi se corona campeón de este torneo. El deportista de Badminton, Yamit Guironza, aseguró un cupo en los Juegos Panamericanos Juveniles que se disputarán este año en la ciudad de Cali. Con mucho esfuerzo, disciplina y dedicación logró su meta. El árbitro valle caucano de Esgrima es el primero en representar a Colombia en un torneo preolímpico de Esgrima. Este se llevará a cabo en Costa Rica del 29 de abril al 3 de mayo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.